Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el cuarto capítulo de la campaña de Jake de Resident Evil 6 en su versión HD para Xbox One, aunque yo lo estoy jugando en Xbox One X. Continuamos como siempre y como tanto me gusta decir en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar con la campaña del señor Jake. Así que vamos a ver con qué nos encontramos, aunque seguramente no será nada bueno. Vamos allá. Ahí va. Y yo buscando a mi compañera. Toma. Toma y muerde el pardillo. Ahí estamos. Uy, maldito. Eso no sé cómo lo he esquivado. Eso ha sido un milagro de la ciencia. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué manera más tonta de...? ¿Pero qué? Es que está cansado. Se me cansa, Jake. Se me cansa. No, no, no. No se te ocurra. Malgastar la munición. Vale, vale, vale. Ya me ocupo, ya me ocupo, ya me ocupo. Ahora sí que voy a usar una de estas. Madre mía, que me intoxico. ¿Y esto? ¿Qué demonios es esto? Son como fichas de... Perdón. Son como fichas de... De casino, ¿no? Y... ¡Toma! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Que nos funden! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Esto es una indirecta o qué? ¡Mira qué bien! Otra fichita más. Me gusta, me gusta, me gusta esta cama. Se debe de dormir muy bien aquí, ¿eh? ¿Me escondo? No necesito para ti. No, vamos a salir y vamos a ver. Vale, hemos venido por allí. Creo que por aquí no hay nada más. A ver qué hay por acá. Este tío se parece al... Al padre de Kim Jong-un. Kim Jong-un, como se llame, ¿no? No sé cómo era, pero bueno. Cuidado a las esquinas, que nunca se sabe. A la vuelta de cada esquina. ¿Veis que soy aquí? ¿Veis que...? ¡Oh, my God, chavalote! ¿Pero qué es que soy aquí? ¿Chup, Norris o qué? Un momentito. A ver, tenemos dos fichas. Yo creo que habrá que conseguir bastantes, ¿eh? No lo sé, no lo sé, pero... Vale, quieto, parado. Quieto, parado. Vamos a seguir buscando. Es que, bueno, por aquí hay de todo. Hay muchas habitaciones, ¿eh? Vale, 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 vale. Múvete, 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 múvete. Qué manía con ponerte la... 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 El revólver, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Sí, ya... Ya os digo yo que hay que seguir buscando... Hay que seguir buscando fichas de estas, ¿eh? Y... Fichas de casino. No vienen más. Vamos a ver si... Nos libramos de ellos. Yo creo que ya podemos irnos, ¿no? Ah, parecía que había uno en el suelo. Vale, 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 vale. ¿Qué? ¿Nos vamos o no nos vamos? Venga, vamos, 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 vamos. Vale, hemos venido por ahí. Vamos a seguir avanzando. Hace tantísimos años que me pase esto. De verdad, es que no me acuerdo de nada, pero de nada, 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 pero de nada, ¿eh? Os lo garantizo. Por aquí... Ah, vale, estamos dando vueltas como un tío vivo. Gracias, muy amable. Vale, vale, vale. Hacia el fondo, entonces. Perfecto. Y... ¿Te crees que no te veo? ¿Es un cristal? ¿O que te crees que es una pared? ¿O qué? Pobrecito. Bueno, al menos lo he intentado, ¿eh? Vale, pues... Quiero mirar yo por aquí. Corre si hay algo. Sigamos buscando fichas. Sigamos buscando fichas. Me da mica aquí, no hay ninguna. Esto tiene pinta de... De ser los lavabos. No, aquí obviamente, ¿ves? No puedo estar bloqueada la entrada. Tiene pinta, sí, de ser como los lavabos o algo. No lo sé. Ya podemos ir hacia el fondo. Y... Ya te quieto ahí. ¿Qué te doy? Madre mía. Espérate, espérate. Que me estoy complicando la vida... Bastante. Me estoy complicando la vida cuando tengo aquí a mi querido... Bueno, ya no hace falta. Mi compi es muy buena. Vale, otra más. ¡Uy! Ha sido a gusto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Yo siempre empleo la misma técnica. Cegadora. Un tirito de... Magnum. Barra revolver. Llamadlo como queráis. Ya podía saltar una fichita de estas guays, ¿no? O va a ser que no. Va a ser que no. Pues vale. Está claro. Para construir tan complejo hace falta mucha pasta. En serio. No he visto más que la asquerosa habitación en la que me han tenido. ¡Oh! ¡Oh! No sé por qué. Pensaba que eso se iba a transformar. Espérate que todavía está a tiempo. Que nadie hable antes de tiempo. Pues nada. Vamos a ver qué más. Qué más. Qué más. Qué más. ¡Ah! Fichita. 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 Vale. Estás muerto ya, cucaracha. O no estás muerto. Vale. Ahora sí. Bueno. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Podemos salir ya? Podemos salir de aquí. No lo creo. ¿Por qué tiene que ser todo tan coñazo? Eso me pregunto yo, amigo mío. Oh. ¿Es un Buda o qué? Tres medallones por el otro. Dice que hace falta diez medallones para poder llegar al este. Oh, qué bien. Pues tenemos cinco. Nos faltan cinco. Van dos. Van tres. Vale. Ahora, ahora vamos para allí. Vale. Ya sabemos qué pinta tiene. Vamos a buscar el resto. Bueno, nos faltan cinco. Por lo tanto, a ver si mi compi me sigue. Que se queda por ahí a sola ante el peligro. Y tampoco es plan. Ábrete. Sésamo. Bueno. ¿Qué te han tenido haciendo los últimos seis meses? Del todo. Estaban tratando de investigar el virus del que soy portadora. Es lo mismo que me pasó después de Raccoon City. Y ha sido igual de asqueroso. Uf. Venga, hombre. Déjame entrar aquí en la habitación esta. Qué pesado sois, ¿eh? Verdad. Dejadme jugar ya. Tranquilo. Vamos a ver. Oh. Lo he dicho, de verdad. Esto es que parece que parece el tío este del Kim Jong-un. Porque estamos en China. Si no tendría mis dudas, ¿eh? Os lo digo en serio. Bueno. Veamos. No hay nada de provecho. Un teléfono de hace bastantes años. Bueno. Tengo esto al máximo. Otra más. Salid de debajo de las piedras. ¿O de dónde salí vosotros? A ver. A ver. A ver. Vale, esto no era de los otros, ¿vale? Pero he picado ahí. Me han colado. Me han troleado. Entonces, aquí te puedes esconder. Aquí no hay nada más. Nada más. Nada más. Pues venga. ¡Eh! ¡Para afuera! Bueno, 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 bueno. ¡Venga! ¡Venga! Ya os digo que esto va a ser entretenido, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola cuando... Bueno, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pilla colada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Venga! ¡Ozni día de suerte hoy! ¡Me atacan por todas partes! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Es que no puedo, tío! ¡Pensé que ya era mío! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. No, al menos me voy a forrar de experiencia. No he recordado yo que esta parte era tan tremendamente... Tan tremendamente entretenida, ¿eh? O sea, tengo que dar mucha vuelta. ¡Madre mía, tío! ¡Es verdad! Es que los tengo pegados a la cara y no me doy cuenta. Es que... Vamos aquí. A tomarnos algo. Detrás de la barra. Ahora te vas a poner a tocar. ¡Oh, sorpresa! Vale, nos faltan tres, entonces. Espérate que me estoy poniendo nervioso. No, lo siguiente. Yo me preguntaba si podría subir arriba al... A la planta de arriba, para disculparme. Tiene que haber alguna forma. ¡No! No te pongas... En medio. Estoy rayando ya, ¿eh? ¡Madre mía! Me están haciendo dar una vuelta aquí que lo flipas. Bueno, yo creo que por aquí ya no hay nada más. A ver, vamos a hacer una cosa. Porque es que si no, lo he metido tranquilo. Vale, vamos a... ¡Va el momento para recargar! ¡Vamos! ¡Asao en la cabecita! ¡Venga! ¡Ah, por cierto! Es verdad, es verdad. Me queda una cosa. Me queda... Supongo que el punta débil... Ahí está. Son los huevos esos que le salen ahí detrás. Lo he dicho. Me dejo esto. No me acordaba yo. Lo he visto antes y dicho. ¿Se podría pasar o no? Ah, yo creo que sí, ¿eh? Mira qué sitio más molón, ¿eh? A ver, tía. Deja ya de quedarte sola entre todos los enemigos que hay. Es exagerado esto, ¿eh? Es exageradísimo la cantidad de enemigos. Vale, ya está, chicos. Yo creo que ya está. Yo creo que ya tenemos todo. Ya podemos irnos, si no me equivoco. Si es que no es una trampa. No puedo saltar, bueno. Bueno. Vamos a ver. Venga, rápidamente. No sé si habría editado un poquito esta parte, ¿vale? Porque como he dado bastante vuelta... Aún ha sido bastante rápido, hay que decirlo, pero... Bueno, ya podemos continuar. Yo creo que si seguimos poniendo fichas se va a abrir aquello para pillar aquel arma. Pero ahora mismo como que no me apetece seguir pillando fichitas. Así que vamos a... Bueno, vamos a ver si podemos salir por aquí o qué. ¿En serio no puedes usar los dos brazos o qué? ¿Qué es esto? Datos sobre tus pruebas. Allá vamos. Está todo aquí mismo. ¿Por qué no llamas a tu jefe? Yo quiero un móvil como ese, ¿eh? Sherry Birken. Sí, está bien. Estábamos retenidos en unas instalaciones. En China. ¿De verdad? Vale. Mandaré nuestras coordenadas exactas. Jake, ya están en China. ¿Se acabó? Estamos a salvo. Aleluya. ¿Lista? Hecho. Salgamos pitando de aquí. Voto por ello. Pues vale. Marchando. Vale. No sé por qué pensé que no sería tan fácil salir, pero bueno. Vale, pues venga. Vámonos. Vamos. Vamos un tanque. Es que esto es la leche. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Tira, buzón. Venga. Es que de verdad, cuando vas a hacerle pumba, te quedas con las ganas, tío. Pero una barbaridad. Cuando te quedas a mitad. De verdad, de verdad. ¿Soy tu canguro yo o qué? ¿Cómo va eso? ¿Dónde está? Dije, ¿dónde está? ¿Tengo que ayudarla por aquí o algo o qué? Vale, ya me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Me imaginaba que tenía que ayudarla porque... Vamos, vamos, vamos. Yo pensé que era una chica ágil y que podría saltar como yo, pero... Veo que no. Bueno, los días se prende algo nuevo, amigos míos. ¡Gerry! Tony, ¿por qué no te quedas a matar a todos los enemigos? Porque no tengo ganas de perder aquí media hora luchando, ¿vale? Ahí va. ¡Burre! ¡Salvamos! Madre mía, qué locura de juego, en serio. Yo no me he acordado de esto, tío. ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Venga! Tranquilos, hay tiempo para parar sin ratitas y romper cajas. No os preocupéis. Para eso siempre hay tiempo. ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Qué pesado, tío! Dejadme vivir ya. ¡Venga, hombre! ¡Ya basta! ¡Eso digo yo! ¡Otra vez! ¡Qué tiros hay! ¡Venga! ¡Eres un crack, Tony! ¡Tres tiros para romper un asunto! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Me he saltado uno! ¡Voy a aparecer! ¿Y Sherry qué? ¡Lo siento, Sherry! ¡Ha sido un placer conocerte! ¡Uh! ¿Cómo demonios voy a llegar allí? Pues... Si estuviera en el ángulo correcto, me voy a usarla. Sherry. ¡Mueve la santo, va! ¡Me estoy muy nervioso! ¡Funciona! ¡Ahora otra vez! ¡Ya casi está! ¡Vamos! ¡Golpes más! ¡Ah, en serio! ¿Tengo que darle yo? Espérate, espérate. No puede ser, ¿no? Es que antes le he dado una patada por ahí, pero... ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Espero que rompáis vuestra estúpida estatua! ¡Venga, una vez más! ¡Una vez más! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo juraría que le he dado una patada. Vale, ahora sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero, ¿qué he hecho antes? ¿Qué he hecho antes para...? Es que la cámara, de verdad... La cámara aquí me está matando. No me digas, tendría que disparar algo. ¡Vamos! ¡Gracias por la invitita! Ha sido muy raro esto, chicos. Os lo aseguro. ¡Sherry! ¡He encontrado una moto! ¡Aguanta! Y... Vale, otra vez. De verdad. Siempre me quedo con las ganas. ¡Moto! Vale, espérate. ¡Tómatelo con calma! No, 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 no. No hay prisa. Tú, tranquilo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y por qué la moto? ¿Y por qué no el coche? Yo prefiero el coche, sinceramente. Pero bueno. Vaya cochazo. Madre mía, Willy. A ver. ¡Vámonos! Esto puede ser muy épico. Parece una Ducati, tío. 9, 9, 9. Parece, ¿eh? No lo es, pero... ¡Acelera! ¡Acelera! Claramente es una imitación de la Ducati, ¿eh? Pero vamos. Si puedo manejarla, ya me muero. Parece que no. ¡Veces muerto, cero! ¡Oh, no me lo creo! Bueno, ha sido bastante rápido este... Este capitulillo, ¿eh? No de todo hay que decirlo. Pies en polvorosa. Bueno. Lo he dicho, chicos. Venga, vamos a continuar rápidamente. Rango A no está nada mal. Precisión tampoco está nada mal. Bueno, 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 bueno. Lo he dicho. Venga, vamos a continuar. Vamos allá. De momento. Entendido. Me aseguraré. Estaremos ahí pronto. ¿Qué ha dicho? Bien, ya tenemos las coordenadas. Está cerca. Genial. Venga, un apache. ¿Te creías que iba a ser tan fácil? Agárrate. ¿Me dejan conducir? ¡Sí! Están intentando ametrallarnos. Pues tía, ponte las pilas. Ya lo he oído. Dios sabe cómo vamos a salir de esta. Oye, ¿soy yo o no puedo girar? ¿Por qué no puedo girar? Cuesta muchísimo girar, ¿eh? Cuesta girar un montón, vamos. Es que, claro, no puedes ir todo el rato a tope. Hay que ir frenando un poquito. Si no, no entras en las curvas bien. Madre mía, cómo se flipan, cómo se flipan, cómo se flipan, cómo, cómo. Venga, sí, ¿no? Y no explota la moto ni se matan ahí. Esta ciudad se está yendo al infierno de cabeza. ¿Cómo los elimino? Oye, dispara esa cosa, anda. ¡No me digas! Estaba tocando el botón y no disparaba. Estaba ya dando los nervios. Esto empieza a ser doloroso. Próxima vez robaré una limusina. Estaría bien. Aquí llegan los motoradones de Marte. Agárrate tan fuerte como puedas. ¿Qué? ¿Te has quedado sin munición? Ahí va. ¡Uy, vaya torta se ha pegado! ¡Increíc! Tenía que pasar esto, chicos. Bueno, continuamos rápidamente. Venga, vamos allá. Así veis lo que pasa si lo conduces con precaución. Agárrate tan fuerte como puedas. Venga. Sabiendo que lo iba a hacer y me lo he vuelto a comer. Es que eres un crack, Tony. ¡Eres un crack! Es que no se ve... Es que no se ve bien esto. O sea... Los coches y eso. Vale. ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma ya! ¡Ey! Cuidado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me estoy poniendo nervioso! Madre mía, qué emoción, ¿eh? ¿He hecho algo mal? ¿Se ha quedado colgando en el helicóptero? ¿En serio? ¡No puedo más! ¡Sí que puedes! ¡Ya voy! Me ha costado tres intentos. No sabía. Pensaba que había que hacer el álbum solo. ¿Qué? Pensé que pasaba, tío. ¡No! ¡No! Bueno. Como está interesante, esto lo dejaré para que veáis que muero también, que soy humano. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Atención! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡La historia se repite! Como está siendo divertido, venga. Una oportunidad más y no erito, ¿vale? ¡Venga, hombre, vamos! ¡Irá la tercera o la vencida! ¡Vamos! ¡Otropezaré con la misma piedra otra vez! ¡Vamos! Pero claro, yo creo que por aquí abajo no puedo pasar, ¿no? Sí, sí, sí que puedo pasar, hombre. Tengo complicándome la vida. Va, 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 venga, venga. Flipate más, hombre. ¿Estás bien? ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Buena recepción! ¡Gracias! 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 ¡Buf! ¡Milagro de la ciencia! Que haya superado eso. Obviamente. ¿Qué va a pasar? No lo sé, no te imagino. Oye, tío. Estoy disparando. Vale. Por si acaso me tocaba a mí, obviamente. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ya me pongas el arma en la cara que no veo! ¡Qué suerte tenemos, eh! Nos trae todo a pedir de boca. ¡El helicóptero ha vuelto! ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¡Gracias! Es que no nos vamos a aliviar de este helicóptero nunca, ¿o qué? Vamos. Cuidado, cuidado, Tony. Cuidado, 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 Tony. Cuidado. Cuidado. Está complicado. Esto me recuerda a mí al típico juego aquel, al outrun que había en el Ferrari. ¡Eh, eh! A Hang-On también. Vamos a ver. Os hablo de la época de la Mega Drive, ¿eh? Bueno, por aquí ya parece que no hay tanto vehículo. Basta que llegue esto para que aparezcan un montón. Recordad que estamos en plena autopista. Vale. ¡Os veo venir! ¡Uy! ¡Quieto, parado! ¡Fierecilla! ¡Madre mía, hay un montón, eh! Esto me recuerda también a Resident Evil 5, la parte aquella que íbamos con la persecución, con las motocicletas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va! Lo que faltaba. Aquí va el coche es ahora, ¿no? ¡Qué coste que llevo ya a fondo! Es espectacular esto, en serio, lo digo. ¡Ya vamos, agárrate! ¡Pallo mío! Increíble, ¿eh? ¿Cuántas veces he muerto en este capítulo, macho? ¿Y en el anterior, qué? ¡13, al final, eh! Bueno. Vamos a ver. Como si no tuviéramos ya bastantes problemas. ¡Cuidado! Oye, ¿qué pasa? ¿Que los coches vienen hacia mí directamente o qué? Que no lo siento, tío. ¡Ya vamos! ¡Agárrate! ¡Vamos! 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 Venga, tíralo una granada dentro o algo y... ¡Fast and Furious! Espero que te hubiera seguro. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vis! Ahora es cuando nos cubren ellos desde arriba ¿No? Lo que pasó en la campaña anterior, ¿os acordáis? Pero bueno chicos, si entiéndolo mucho Se nos ha acabado el tiempo Vamos a ir pausando y dejando aquí este cuarto episodio Que como siempre espero os haya gustado Estaba cargado de acción, así que no os podréis quejar He muerto unas cuantas veces, pero lo voy a dejar para que lo veáis Porque creo que ha sido divertido Ya sabéis, si os gusta esta serie, si os gustan los Resident Evil En general, si queréis más Resident Evil en el futuro en el canal Recordad que podéis apoyar, puntuando me gusta Añadir a favoritos, compartir con amigos en redes sociales Suscríbenos si no lo estáis, activad la campanita Preguntas, dudas, sugerencias, os invito a que dejéis vuestro mensaje Un saludo y nos vemos la semana que viene En el siguiente episodio, no os lo perdáis Adiós